¡Hola! ¿Qué tal amigos? Somos los chicos del Grupo Yoga Y este 7 de octubre estaremos en la gran fiesta de Sica Sica Comunidad Tapunota En honor a la Virgen de Rosario Un saludo muy especial para los residentes 2014 Para Raúl Fernández y Silvia Leiva Y el saludo para sus hijos, para Giancarla, para Guara, para Gretzel y Joan Esto es Choga Amido Están cordialmente invitados, no falten ¡Los esperamos! Y este es tu grupo Choga